No hay cosa más bonita La caricia de una madre Como yo la echo de mero Y no hay nada que me descuadre Ya mi madre se murió Todavía yo la recuerdo Y nunca me olvidaré Y nunca me olvidaré De ella su último beso Madrecita Madrecita Hoy llora mi corazón Madrecita Madrecita Tuyo es mi corazón Recuerdo Cuando era niña Tanta caricia me dio Cuando era tu primer hijo Y como ella me adoró Me hacen falta Las caricias Que mi madre un día me dio Me hacen falta Las caricias Que mi madre un día me dio Todavía Todavía La recuerdo Mas nunca la olvido yo Yo siempre Pensando en ella Porque soy hijo mayor Madrecita Madrecita De mi vida Todavía Te quiero yo No me importa Que esté muerta Tú vives En mi corazón Ya ha pasado Mucho tiempo De que ella ya se me fue Y ahora Y ahora Yo le estoy tocando Esta canción Para usted Madrecita De mi vida Todavía Me acuerdo De ti Te olvidaré Si me muero Ya no te Recordaré Recordaré Las caricias De una madre Las caricias de una madre